buenos días hola muy buenos días espero que tengan un excelente día y acompañarme a la cocina porque antes de bañarme me voy a tomar un como agua con limón que siempre me tomo todos los días y pues ahorita cuando ya me bañe hago la intro o que acompáñame buenos días cómo van hiciste hola papi buenos días como anunciaron bien bueno todas las mañanas cuando me despierto lo primero que hago antes hasta delarme los dientes agarro un vaso de agua quizá es agua tibia y le exprimo un limón entero le meneo y me lo tomo lo más calientito que lo aguanten y listo esto me da energía y dicen que es para adelgazar no es cierto no es para adelgazar sino que para que bueno yo me lo tomo y puedo hacer del baño con este pero no he adelgazado pero si puedo hacer mejor del baño bueno pues ya me fui a bañar ya me bañe ahora me voy a alistar para hacer la intro de este vídeo bye y pues bueno ya me cambié ahorita les enseño lo que me puse y bueno antes que nada bienvenidos a este vídeo y ahora sí ya ando listo y presentado para decirles buenos días buenas tardes o buenas noches no sé a qué horas estén viendo este vídeo espero que tengan un excelente día gracias por estar en mi canal antes de comenzar todo esto no olvides suscribirte por aquí abajo en el botoncito rojo corran 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 darle clic a la campanita para que youtube les dé notificación cada vez que yo subo un vídeo y usted no se pierda ninguno de mis vídeos y por supuesto por regalarme muchos 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 likes y pues bueno también les voy a dejar por aquí por toda la pantalla mis redes sociales para que vean y me visiten como facebook instagram y tiktok ok bueno casi siempre me levanto a entre las 8 y las 9 de la mañana ahorita son como las no sé como las 8 8 y media porque me levanté temprano porque me tenía que bañar porque tengo que salir y cuando no salgo lo primero que hago es como la mal lavarme la cara con esta maquinita que tengo por aquí y nada más me lavo la cara me lavo los dientes y luego y desayuno y ya más tarde me baño pero como ahorita vamos a salir yo y mi papá me levanté me tomé mi vasito de agua que siempre me tomo con limón y me metí a bañar y pues ya ando listo por eso casi siempre me baño como a la una o doce del mediodía pero hoy me baño temprano porque vamos a salir y pues qué más les iba a decir no sé este cómo se le están pasando en esta cuarentena este es un día conmigo en la cuarentena no sé si ponérmela o quitarme la conoce mejor no verdad me la quito bueno este también no olviden dejarme aquí en los comentarios si les gustó o no les gustó este tipo de vídeos y pues vamos a ver qué vamos a desayunar y pues bueno este es el outfit que me puse para el día de hoy son mis tenis blancos disque blanco ya santos puercos un shortcito de mezclilla y mi playera blanca y pues ahorita como pueden ver está todo tirado mi cuarto pero tenemos que irnos rápido porque ahorita les explico por qué y luego ya cuando venga pues me va a poner a limpiar mi cuarto ahí se ve muy oscuro me va a poner a limpiar mi cuarto para quitar polvo porque por aquí en mi cuarto entra mucho polvo entonces pues vamos a ver qué vamos a desayunar y ya venimos con calma ok y pues ven esto lo que voy a desayunar me hicieron un cafecito huevo en torta salchichas y frijolitos esto lo que voy a desayunar y pues el regreso y pues me puse el mandil de este porque siempre me manchó y pues ya voy a comer y pues provechito si están comiendo almorzando o cenando hola 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 estamos desayunando bueno pues el motivo por el que vamos a salir temprano mi papá y yo es porque nuestra estufa ya se descompuso entonces vamos a ir a una tienda a comprar una este no sé si no la van a traer el día de hoy o cuando pero se me la traen pues creo que les hago un videito de todo cuando lleguemos a la tienda yo les digo ah pues escogimos esta este porque ya tiene varios años nuestra estufa entonces ya se descompuso y me da mucho miedo que a explotar y que me queme yo pero bueno ahorita nos vemos ya cae desayunar y pues al ratito nos vemos ok bueno pues ya vamos a donde vamos a ir mi papá me trae caminando como siempre pero aquí a la mano voltea bueno pues ya llegamos a mi casa y pues hay que calor hacia allá afuera estoy muriendo pero bueno me va a poner a limpiar mi cuarto porque está un desastre te le voy a enseñar cómo está y tal es enseñó cómo lo deje ok vamos a ver la ropa sucia y pues no está tan tan tirado como la vez pasada pero pues hay que hacer un arreglito y pues ahora sí vamos a ver cómo queda y pues bueno así quedó ya limpié aquí ya junté la ropita que estaba sucia aquí de hecho una amiga me dijo que aquí pusiera como una cortina para que no se viera eso porque es agradable pero bueno es lo que hay pues aquí está mi closet aquí está con lo que grabo mi tripié mi cortadora mi guillotina mi biblia mi agenda mi computadora síganme en mis redes sociales bueno aquí ya como ven la camalla como de los buros ya los quité aquí ya limpie y también mi peinador eso disculpe pero tengo muchos pantalones y tengo que sacar pantalones porque no me quedan y si voy a guardar y ya barril y el piso se vea así como medio sucio pero es porque entra mucho tierra aquí entonces tengo que darle como tres pasadas bueno yo ya me volví a cambiar porque este hace mucho calor entonces estaba sudando y estaba limpiando entonces ya me volví a cambiar y voy a ir a grabar unos tiktok con mi papá y con mi mamá entonces vayan a ver los tiktoks les dejo por aquí mi usuario de tiktok para que me vayan y me sigan y vean los trabajos bueno los vídeos bueno si es un trabajo porque es un trabajo el trabajo que nos cuesta hacer los vídeos a mi papá ya ya mi mamá y esas ramitas que ven por ahí y por acá a ver déjenme agua así por ahí por acá las compré en las segundas el otro día tenía ganas de tener algo verde se ve tengo que acomodarlas porque se ven como que nomás así parecen no sé pero me voy a acercar para que las vean miren son como un como hojitas verdes se ve fresco el de ese el cuarto y también allá atrás ahí en el espejo que voy a poner unas hojitas también este con unas lucecitas para que se vea entonces eso lo voy a ir haciendo al paso del tiempo no sé déjenmelo aquí abajo si quieren que les haga un ronto de mi cuarto no sé déjenmelo aquí saber en los comentarios y yo se lo voy a estar haciendo ok vamos a grabar los tiktok con mis papás ok los veo ahorita en qué onda bueno pues vamos a grabar unos tiktok mis papás y yo este bueno pues vamos a comenzar y pues bueno vamos a bailar otro otro tiktok espero que les guste vamos terminé sudando bailando tiktok hice dos con mis papás y tres de mí creo y me cansé demasiado me cansé y bueno pues este ya descansé un ratito porque me cansé de hacer tiktok ya me puse el aire porque me estoy muriendo de calor pero pues me metí a un curso de en línea este voy a hacer unas cuantas horas ayer duré como cuatro horas metido en la computadora ahorita me va a meter también hacer el curso porque son cuatro unidades y no llevo ni una entonces tengo que terminar de pérdida una y media o dos si se puede entonces me voy a desaparecer poquito de aquí pero nos vemos al ratito ahorita que nos traigan la comida porque nos van a traer comida ahorita les explico por qué este ahorita que nos traigan la comida pues platicamos otro ratito como con ustedes y luego ya a lo mejor nomás un ratito más y ya siempre cuando uno graba y los interrumpen ya sea el que vende las paletas ya sea el que vende tortillas el que vende el chicharrón o todo verdad pero bueno pues ahorita los veo y ahorita me pongo a hacer mi curso y nos vemos al ratito cuando llegamos a comer los amo y pues bueno ya ahorita ya pasó un tiempito creo que pasan como dos o tres horas no sé no estoy seguro pero no soy tan inteligente de veras se los juro mi primera unidad del curso la pasé con 80% qué lástima me doy miren déjense los muestros a ver si se ve 80% fíjense nomás voy a llorar ni el nueve ni el nueve bueno pues ya nos trajeron la comida y digo que nos trajeron porque estamos como en un qué es mamá como un proyecto de alimento que que está aquí en mi colonia supongo y no lo nos inscribieron por mi papá porque es de la tercera edad entonces ellos siempre nos traen ahorita nos trajeron arroz a arroz frijolitos y chicharrón y pues eso lo que nos traen nos traen para todos o sea para los integrantes de la familia entonces ahorita voy a comer y aquí vamos a estar acá por acá anda mi mamá hola cómo están y pues vamos a comer y ahorita nos vemos al ratito bueno pues me voy a tomar unas fotitos para ponérselas a lo mejor ustedes ya van a estar viendo esta foto antes de que se haya subido este vídeo o sea primero hacer la foto en instagram y luego ya está ok bueno pues vamos a tomarnos una foto y luego ah 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 bueno y pues ya medio hambrita ya voy a cenar ustedes a lo mejor dicen ay come todo el día pero pues pasaron varios tiempos no estuve haciendo muchas cosas del día de hoy estas sí son mis días de cuarentena casi no se hace nada entonces voy a cenar y lo que me hice ahí se los muestro y que es sanchicha cebolla y chile y eso es lo que voy a cenar oh oh tu 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 porque y adiós estufa mía porque estas son las últimas cocinadas que vas a dar te amaré por siempre adiós estufa y pues bueno a ver si no se cae este es mi platillo me eché frijolitos y con un vaso de piña bueno pues espero que les haya gustado mucho este vídeo no olviden que yo soy pedro castellón y que nada es para siempre y que si tiene alguien a su alrededor diganle que lo quieren que lo aman y disfruten cada momento de su vida porque la vida pasa en dos por tres me voy a lavar los dientes y me voy a lavar la carita y por mi parte sería todo espero que les haya gustado mucho los quiero con todo mi corazón y nos vemos en un próximo vídeo bye yo soy pedro castellón que no se les olvide suscríbanse a mi canal y por aquí estarán mis redes sociales bye adiós y